Cuando a la medianoche me despierto Y siendo humedecidas mis pupilas por gota abrazadora como el fuego Que ruedan silenciosas por mis mejillas Que ruedan silenciosas por mis mejillas Cuando a la medianoche me despierto Y siendo humedecidas mis pupilas por gota abrazadora como el fuego Que ruedan silenciosas por mis mejillas Que ruedan silenciosas por mis mejillas Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos Los he visto también Algunas veces silenciosas rodar gotas de fuego Si esas gotas de llanto así perdidas Pudieran tomar forma y confiarse Que tu ya el más hermoso por María Las tuyas blancas, las rocas mías Las tuyas blancas con las rocas mías Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos Pequeños diamantinos y muy bellos Los he visto también Algunas veces silenciosas rodar gotas de fuego